A la vista de esta multitud de niños que nos llaman desde las pateras, desde la ignorancia, desde la soledad, nada nos detendrá. Iremos hacia ellos y les diremos, queridos niños, a los que Jesús ha amado tanto, venid a nosotros. El amor enseña a todos ellos. ¡Qué hermosa misión! ¡Vamos juntos!